¡Hey! Muy buenas a todos jugones, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Privet y hoy os traigo un vídeo de la consecución de un leyenda es uno de los vídeos de momentos destacados que os quería traer al canal para que podáis volver a revivir ese momento en el que me saqué una leyenda brutal me saqué a Denilson así que bueno, aquí os dejo el momento del directo en el que me lo saqué espero que lo disfrutéis, espero que os guste y gracias por ver el vídeo ¡Ahí lo tenemos! y ahora sí chicos, vamos a hacer la tirada del Sao Paulo a ver si tenemos suerte con esta tirada de representante ya que no hemos tenido suerte los jugadores destacados no hemos tenido la suerte vamos a ver si ahora podemos tener la suerte en esta tirada de los jugadores destacados del Sao Paulo y las leyendas a ver si nos traemos ese de Denilson o mucho mejor, un Neymar, ¿no? a ver si nos podemos traer un Neymar, un Coutinho, también estaría muy bien un Allison tampoco me desagrada inclusive un Ricardo Rocha leyenda, estaría muy bien bueno, vamos a darle chicos vamos a ver qué suerte tenemos hoy en esta tiradita dice Maxwell parecería que hay días claves para hacer Panopex ¿Apenis, no te parece? sí, ¿verdad chicos? hay veces que hay días que son gafes y otros días como que hay más suerte no sé, es raro venga, vamos a tirar chicos vamos a la de una chicos vamos a la de dos y venga, a la de tres vamos a ver qué nos sale chicos bola dorada garantizada leyenda me ha salido leyenda se viene leyenda se viene leyenda chicos se viene leyenda ahí está leyenda chicos y creo que es de Nilsson sí, sí chicos, sí sí a la primera chicos a la primera tenemos a de Nilsson tenemos leyenda chicos ahí está chicos leyenda de Nilsson leyenda muy buena chicos muy buena bueno esto ha compensado todo lo anterior chicos vamos chicos vamos leyenda chicos de Nilsson leyenda a la primera chicos brutal increíble increíble para Copenín chicos increíble tenemos la leyenda de Nilsson chicos se ha venido jugadorazos chicos como os decía muy chetado muy chetado este de Nilsson la verdad que merece la pena merece mucho 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 la pena como os decía al principio del vídeo es bola dorada pero es una joven promesa porque viene es de Nilsson joven vale es de Nilsson cuando tenía solamente 21 años y como os decía subió hasta el 90 de media con lo cual está muy bien muy bien muy bien chicos este de Nilsson leyenda bueno vamos a chetarlo lo vamos a subir a tope y vamos a sacarle el máximo provecho a este jugadorazo que se viene a my club bueno increíble chicos estoy súper contento no me lo puedo ni creer se ha venido leyenda chicos se ha venido de Nilsson no tenía yo muchas esperanzas chicos pero jolín que bien chicos que buena chicos ahí lo tenemos vamos a darle porque me quedo emocionado mirándolo muchas gracias chicos a todos por darme las felicitaciones y ojalá os toque chicos ojalá os salga vosotros también porque es difícil por todos los jugadores que hay dorada es un 90% de posibilidad pero la verdad que es una ilusión muy grande ha sido increíble chicos este pack opening bueno brutal brutal chicos me doy por satisfecho aunque me han salido jugadores peores en los jugadores destacados de la semana ya con esta tirada soy feliz soy feliz para toda la semana chicos de Nilsson leyenda chicos increíble brutal bueno el mejor jugador sin lugar a dudas ahí lo tenemos vamos a darle nos ha dado la suerte ponernos su traje el traje de del sao paulo un saludito para víctor pérez como estas y bueno chicos pues muy muy contento muy contento ahí están fijaros 89 fuerza explosiva y 79 velocidades pero está en nivel 1 está en nivel 1 es un jugador que sube mucho a 64 o sea prácticamente fijaros que es como en eres que sube también a 60 y pico y se cheta un montón bueno estoy súper contento con esta de Nilsson chicos no me lo puedo creer bicicleta dos toques elástica marxillesa cortada rebote interior disparo descendente centro con roja pase sin mirar picardía y mago del balón brutal chicos brutal brutal chicos este pack opening impresionante vamos a continuar chicos tenemos una tirada más que nos saldrá ahora en la siguiente vamos a intentarlo de momento de Nilsson se viene al club ahí lo tenemos bueno chicos pues hasta aquí el directo de hoy nos hemos sacado de Nilsson leyenda ha estado brutal ha estado increíble ahí con el golazo que metió ese es el de Duarte pero el primero fue el de Nilsson así que bueno chicos espero que os haya gustado el directo de hoy os espero en el próximo muchas gracias por verme gracias por estar ahí darle muchos like al vídeo darle mucho amor al vídeo chicos compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal a todos los que no estéis suscritos chicos me ayuda mucho gracias chicos y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo